Hoy en Farmacius.com os presentamos CartiCure, de Laboratorios Arafarma. Un complemento alimenticio con sabor a naranja que sirve para paliar la deficiencia en la síntesis de glucosamina y chondroitinsulfato en el organismo. CartiCure está indicado en personas que practican deporte o realizan trabajos que supongan un gran esfuerzo, además de para personas mayores o personas con sobrepeso. Sus beneficios son frenar el daño oxidativo de los músculos y articulaciones, aportar la cantidad necesaria de vitaminas y minerales para que las articulaciones consigan tener más fuerza y vitalidad, aumentar el colágeno natural que ayuda a mantener las articulaciones lubricadas. En la composición de CartiCure encontramos glucosamina, clorhidrato, chondroitin, sulfato, vitamina C y manganeso. Este complemento alimenticio es libre de azúcares y sacarosa y además contiene un aporte calórico mínimo, por lo que no engorda. Se recomienda tomar un sobre al día diluido con agua y preferentemente después de la comida. CartiCure no debe utilizarse como un sustituto de una dieta equilibrada y variada. Asimismo, no debe superarse la dosis diaria recomendada y se debe conservar en un lugar fresco y seco. En caso de embarazo o lactancia, consulta a tu especialista. Y recuerda, si quieres comprar CartiCure para aportar fuerza y vitalidad a tus articulaciones, está disponible en farmacis.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.